bueno que las obras que estaban en el presupuesto de 2022 y ahora comenzamos 23 todas unas se han inaugurado otras se han terminado y otra tan en un proceso muy acelerado como en la plaza de productores con la cual este ayuntamiento pretende sacar ese desorden vehicular que hacen en el centro de la ciudad y ensucian la ciudad y obstruyen el tránsito y eso en este mes de febrero va a ser inaugurado y que las obras de importancia que ya están licitadas como es la remodelación y ampliación del cementerio con una nueva funeraria también se va a ordenar el iniciar nosotros estamos al día con lo que es con la obra porque uno tiene que caminar con el presupuesto que uno tiene y tenemos disponibilidad para las obras que ha aprobado este consejo de regidores y que las vamos a ejecutar todas en torno a las obras del que construye el gobierno también bueno están demandando una gilita yo también la defiendo pero no soy no soy el vocero para hablar de ella pero va a un ritmo se va a inaugurar el puente de ugamba este mismo año y a principios de año también se va se va en el curso de este año a inaugurar la primera etapa del hospital la circunvalación va bien tampoco yo lo llevo a ustedes y el barrio de santa ana que se está construyendo 128 apartamentos está viento en popa eso al lado de la plaza productora entonces se está trabajando bien en la fortaleza en todo eso pero lo más importante que te voy a decir el asfaltado de los distintos barrios de san francisco de macorri es una realidad es que ustedes la conoce la prensa y que va a un buen ritmo entonces es de la contesta que yo le puedo dar como alcalde ahora ustedes a otra instancia obra pública porque yo lo que soy ayuntamiento pero también soy un defensor de la buena actividad de este gobierno